Habla usted de consumo. ¿Sabe cómo se reactiva el consumo? No machacando impuestos a la clase media. Yo me comprometo a hacer reformas en este país, no recortando la sanidad y la educación, sino reformando la administración, luchando contra la fraude fiscal y de ahí sacando dinero para bajar el IRPF en la segunda parte de la legislatura. Pero hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Vender humo, señor Iglesias, subir impuestos, esconderlo en el catálogo del IKEA, no es la mejor manera de reactivar la economía. Créame, usted propone el modelo griego, aquí propone el señor Iglesias. 2015 será el año del cambio en España y en Grecia. Empezaremos por Grecia, vamos Alexis. Pues menudo cambio. 20% menos de pensiones en Grecia, modelo fracasado y corralito. Señor Iglesias, el modelo griego no lo queremos para España y machacar impuestos no es la solución.